Bueno, le habla el presidente de la Liga Deportiva Cantonal, Gonzalo Alarcón. El mismo que va a informarles que vamos a participar en el campeonato intercantonal que se va a llevar efecto el 25 de octubre en el Cantón Huamote. Participaremos con las cuatro disciplinas, atletismo, judo, taekwondo y karate-dom. Al mismo tiempo también estamos procediendo a reformar los estatutos para convocar al proceso eleccionario que se llevará a efecto los primeros días de abril. Así está el cronograma, son las últimas actividades, la dirigencia que está actual, quienes participarán en ese sentido. Cuéntenme por favor y también a los amigos de Leer o La Prensa, ¿cuándo inicia estos Juegos Intercantonales? Está programado la inauguración en el Cantón Huamote el día sábado 25 de octubre, en donde vamos a participar todos los cantones y al siguiente día pues viene el campeonato de judo y taekwondo y al siguiente día, o sea día domingo, me parece que cada día lunes, es el campeonato de taekwondo. ¿Cuántos deportistas de Guano van a participar? 38 deportistas asistirán a estos Juegos esperando tener, como lo hicimos el año pasado, el campeonato intercantonal.